Para mí es una satisfacción acompañarles en este acto de clausura de la octava asamblea de la ADEFAM, de la Asociación para el Desarrollo y de la Empresa Familiar de Madrid. Las empresas familiares madrileñas, la verdad es que además de ser las que generan el 80% del empleo, son innovadoras y son competitivas y tienen un papel clave en la economía madrileña. Representan más del 63% de nuestro tejido productivo y dan empleo a 1,5 millones de madrileños, que es casi la mitad de todo el empleo privado que hay en la Comunidad de Madrid. Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere apoyar y apoya y quiere hacerlo públicamente los valores que sustentan a las empresas familiares, que son los valores del Gobierno de la Comunidad de Madrid y por eso los apoya, porque creemos que son los cimientos de una economía abierta y avanzada. Cuando yo digo que somos la locomotora económica de España, lo digo porque son ustedes los que lo son. Yo el empleo público no lo considero productivo. Muchísimas gracias. Gracias.